¿Qué es la familia católica? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie llamada Verdaderamente Humano. Mi nombre es José María y recuerden que este es un espacio en el que buscamos hacer vida a la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Marcos, específicamente en su capítulo 7, los versículos del 1 al 13. Recuerden que todas estas fichas están tomadas del material que la arquidiócesis de Tlalepantla ha dispuesto para la evangelización de sus comunidades. El texto nos cuenta la historia de cómo fariseos, maestros de la ley, vienen desde Jerusalén hasta donde está Jesús. Recuerden que en nuestra ficha anterior él se encontraba en una ciudad a la periferia de la Gran Jerusalén. Ellos vienen desde donde están únicamente para descubrir qué es lo que está haciendo Jesús. Y se dan cuenta que sus discípulos comen sin lavarse las manos. Ellos tienen un rito de purificación extremo, en el que para poder comer se tienen que purificar y lavar las manos de manera meticulosa. El texto no dice si los discípulos tienen las manos sucias o limpias, únicamente dice que no se las habían lavado según el rito que establecía el pueblo judío, la tradición judía. De manera que los maestros de la ley y los fariseos confrontan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de nuestro pueblo? Y Jesús les responde, que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, porque me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está en vano, porque son solo preceptos de hombre. Ustedes prefieren dejar de lado el mandamiento de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Y les pone un ejemplo, les dice, Moisés dijo en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, pero ustedes tienen un precepto en el que si ofrecen la ofrenda al altar, quedan libres de ayudar a su padre y a su madre. Eso no es honrarlo. De modo que anulan el mandamiento con su tradición y como este, hacen muchas cosas semejantes. Y las cosas que podemos reflexionar, primeramente es ver que Jesús está anunciando el reino de Dios. Jesús está sanando enfermos, está haciendo obras de misericordia. Él está anunciando un reino de amor y de misericordia. Y los fariseos que representan la ley, la tradición, las buenas costumbres, llegan para confrontarlo. Ya de entrada vemos una distinción entre el amor y la misericordia y la ley y las costumbres. Jesús primero les reprocha el escándalo de una religión vacía, de una religión sin Dios, en donde las cosas que realizan no tienen de fondo el amor y la misericordia de Dios, sino sus propias costumbres. Pero también les reprocha por el pecado de sustituir el mandamiento de Dios por las tradiciones humanas. Porque las tradiciones humanas están cargadas de egoísmo y buscan únicamente el bien temporal, lo que al hombre le conviene. Y Jesús cita a dos personajes del Antiguo Testamento, que en esencia para los judíos representan la ley y los profetas. Toma una cita de Isaías en donde les dice, su corazón está lejos de mí, la profecía. Y toma también a Moisés. Moisés dijo en el mandamiento, ustedes deberán hacer esto, pero sus tradiciones han anulado el mandamiento. Y con esto Jesús nos quiere demostrar que la ley y los profetas no están mal. Tener tradiciones no está mal, tener una ley no está mal, incluso son necesarias para la sana convivencia y para el desarrollo de los pueblos. Lo que está mal es entregarle el corazón. Lo que está mal es anteponer la ley y las costumbres al mandamiento que Dios nos ha dado. En aquel tiempo se trataba del decálogo, que hasta nuestros días nos alcanza. Pero Jesús, con el anuncio del reino, viene y nos da un mandamiento de amor y de misericordia. Asistan a los enfermos, ayuden a quienes lo necesitan, amen a su prójimo como a ustedes mismos. En el pueblo judío se hacían ritos sin tener mucho en cuenta la voluntad de Dios. Y hoy, en nuestros días, puede ocurrir lo mismo. A veces los ritos, las costumbres, las leyes, pueden llenarnos de prejuicios. Y esos prejuicios anulan el plan salvífico de nuestro Señor. Y tal vez es momento para nosotros de reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros hemos antepuesto la ley y las buenas costumbres a la misericordia y al amor de Dios con nosotros mismos y con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hemos emitido juicios sobre otras personas sin conocer el corazón, sin conocer la relación que ellos y Dios tienen? Simplemente porque, tal vez por fuera, no cumplen los ritos, no cumplen con nuestras tradiciones. Te invito a que a continuación conozcas y vivas el testimonio de un hermano nuestro, que a pesar de su corta edad, ha sentido el peso de la ley y las tradiciones, pero también ha experimentado el amor y la misericordia del Padre. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con un hermano nuestro a quien saludo con mucho gusto, Pablo, y a quien por favor le pido que se presente. Pues yo soy Pablo Enríquez, tengo 22 años y actualmente soy estudiante de psicología social, también me gusta hacer música y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por aceptarnos la entrevista. Pues fíjate que quisimos pedirte tu testimonio justamente porque creemos que la ficha que estamos reflexionando se ve iluminada con las experiencias que tú has tenido. Y bueno, no sé si gustas platicarnos tu experiencia en relación a esto. Ok, bueno, pues yo realmente soy una persona que viene de una familia muy arraigada. Realmente crecí en una familia católica y por tanto fui creciendo en estos ambientes donde se te invita a vivir de una forma. Sin embargo, yo voy creciendo y toparme con ciertas situaciones, con ciertas instituciones, pues empiezo a ver que hay otras cosas, ¿no? Que hay otra forma de vivir, sin embargo es incorrecta a vista de los ojos de esta institución que llamamos iglesia, ¿no? ¿Qué fueron las cosas concretas? O sea, que tú dices, me hicieron romper con la institución o me hicieron romper con estos grupos. ¿Qué no te gustaba de estos grupos o por qué te fuiste? Pues recibir de la cabeza de estas instituciones me sentí juzgado y yo juzgué también. Por ejemplo, algo en breve es que yo al empezar a estudiar empiezo a sentir como un juicio de los líderes, ¿no? Porque, como te decía, yo estudio psicología social y entonces cuando me empiezo a meter en estos temas de la psique, la mente y toda esta cuestión, se me empieza a juzgar o yo siento que se me empieza a juzgar porque empiezo a ver otra perspectiva. Entonces, la iglesia o estos dirigentes, pues lo ven mal, ¿no? Y me dicen, es que tú te alejaste porque conociste otro mundo y pues estuviste, conociste otros ídolos y ahora estás de ese lado. Entonces, de alguna forma te jaló, ¿no? Digamos, yo me sentí juzgado y pues poco a poco fue que fui rompiendo. Te decía, a mí me gusta hacer música, entonces como que mis letras un poco iban fuera de, pues de la forma de vida. Me gustan también los tatuajes, tengo tatuajes. Y pues realmente sí siento un juicio y eso me ha hecho juzgar. Creo que es también el principio, no es todo, pero es el principio para que yo pueda, para que yo haya decidido salirme. Sin embargo, yo no, a la gente de mi edad, yo no la invito a que se salga de estos grupos. Realmente son muy buenos, ayudan muchísimo. Los invitaría más bien a deconstruir su realidad, a volver a armar el rompecabezas. A mí me ayudaron muchísimo, pero llegó un punto de mi vida en el que, por ejemplo, me empiezo a tatuar, empiezo a tener ciertos cortes de cabello, perfumaciones, cosas así. Y sin embargo yo, a pesar de haber roto esta relación con la iglesia de alguna forma, porque actualmente no soy activo, no voy a misa, no voy a estos grupos juveniles a los que acudía, pues yo siento que todavía tengo algo con Dios. Cuando tú decides romper con estos grupos, te vas a otras esferas, ¿qué pasa en esas otras esferas? O sea, ¿a dónde te vas? Pues realmente sí conocí otra forma de vida. Realmente, digamos que comencé a vivir situaciones de las cuales yo tenía hasta miedo, ¿no? Cuando estaba en estos grupos yo tenía miedo de, no sé, a lo mejor tener novia. Entonces empiezo a vivir estas situaciones y empiezo a ver que se va a escuchar chistoso, pero que me va de cierta forma como persona, como ser humano, me va un poquito mejor. Porque yo en estos grupos, yo le echaba la culpa a Dios de lo que me pasaba. Por ejemplo, yo quería estudiar música en el Conservatorio Nacional. Intenté, intenté, y siempre era echarle la culpa a Dios, siempre. Sin embargo, cuando hay esta ruptura, como que mi cabeza empieza a sentar, empieza a ver más claro y decir, es que no es culpa de Dios. Realmente, mis acciones tienen consecuencias. Y yo ya no le echo la culpa a Dios de no haber entrado a una universidad, sino ya veo que me falta a lo mejor estudiar, me falta relacionarme. Entonces yo lo veo bien, o sea, más allá de ser un buen católico, me gustó esa idea de ser un buen ser humano. Tú, fuera de cámaras, me platicabas que tuviste incluso la experiencia de experimentar al salirte de estos grupos o después, pues de experimentar situaciones difíciles, en vicios, en excesos. ¿Cómo es esta parte de tu vida? Realmente cuando pasa esto, yo estaba muy apegado a estos grupos. Yo vengo, estuve anexado, un tiempo estuve consumiendo drogas, entonces mis padres vieron bien anexarme. Pero regreso a esta parte, creo que tengo algo especial con Dios, o sea, fuera de todos estos intermediarios, ya vemos grupos juveniles, iglesia, siento que a pesar de que yo haya roto con los mismos, siento que Dios tiene algo especial. Yo sé que se escucha profético, ¿no? Pero a pesar de que yo haya cerrado puertas, siento que Dios en mis tonterías o en la decisión que yo he tomado, no me deja. Porque yo te digo, te repito, no soy activo miembro de estas instituciones y a donde voy yo siento que Él está ahí conmigo y creo que ese es el ejemplo más cercano que tengo de Dios, la vez que lo he conocido más. Ese destello, encontrar esa sabiduría, o sea, como dice la ficha, ¿no? Hay lineamientos, hay reglas, hay tradiciones, pero creo que he visto a Dios en esa parte, en no ser, en romperlas tantito. Creo que es un hombre muy sabio y un caballero. Como el padre que a lo mejor estás tú en tu onda, ¿no? Que no quieres obedecer, estás un poquito rebelde y te deja ser y nada más te está viendo que no te rompas la cara. Yo sentí así como que alguien estaba así. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes en general que han tenido la experiencia de Dios en algún grupo y que a lo mejor igual que tú, han sentido que por el testimonio de las personas no funciona y que terminan culpando a Dios? No tengas miedo, realmente yo no digo que estoy salvado, que soy un profeta, ¿no? Ya redimido de todos mis pecados, sin embargo no hay que tener miedo. La palabra del hombre no es la misma a la de Dios. Yo me he sentido amado y yo sé que me cuida a pesar de mis pecados, ¿no? Yo sí, realmente sí, soy un hombre pecador, pero Dios no tiene asco, no tiene asco. No es como tú o como yo. Porque es Dios. Si no, no sería Dios. Claro. Y en su infinito amor no justifica el pecado, pero ama al pecado. Exactamente. Pues bueno, Pablo, te agradezco muchísimo las palabras, el testimonio, porque sabes, eres una persona muy joven, tienes 22 años y la experiencia que has tenido de Dios nos nutre y nos fortalece muchísimo. Entonces, eres un prodigio y una manifestación, no solo mérito tuyo, sino de la obra que Dios hace en ti. Y te agradezco muchísimo el que nos compartas y nos abras tu corazón y nos des este testimonio. Muchísimas gracias. Ustedes. La palabra de Dios es viva y eficaz y se mantiene presente hasta nuestros días. Y en esta ficha se nos invita a reflexionar dos cosas. ¿Cuántas veces nosotros, como los maestros de la ley y los fariseos, hemos actuado como jueces que imponen la ley y las tradiciones propias del egoísmo y de los hombres por sobre la misericordia y el amor de nuestro Padre? Pero también se nos hace la invitación a que como los discípulos reflexionemos en nuestra vida y pensemos ¿Cuáles son esas costumbres? ¿Cuáles son esas leyes? Cumplo únicamente como voces vacías sin que realmente cumplan la voluntad del Padre. Replantearnos por dónde es que estamos llevando nuestra vida y replantearnos si lo que hacemos, los ritos que cumplimos son realmente oportunidades y momentos de encontrarnos con la voluntad de Dios. Si todas estas cosas que hacemos no me están llevando a la caridad, no me están llevando a las obras concretas de amor, de perdón, de misericordia y de ayuda a mi prójimo, probablemente se trate solamente solo de ritos vacíos. Pues esta es una oportunidad perfecta para replantearnos si es la ley y la tradición la que mueve nuestro corazón o si es la misericordia y el amor de Dios. Porque recuerden que solamente en el amor, la misericordia y la entrega a los demás es que realmente podemos demostrar que Cristo vive en medio de nosotros. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Recuerda que puedes dejarnos aquí abajo tus comentarios y todas tus opiniones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Todos los jueves a las 7 de la noche se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Y no olvides que es con tus palabras y tus acciones que hacemos que Cristo realmente viva en medio de nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!